Hola, soy Carlos Grosso y les doy la bienvenida a la sección de videos de la revista LatinPyme. Recuerden que aquí en LatinPyme nos importa qué es lo que está pasando en el mundo empresarial. Hoy me acompaña la ministra de las TIC, Karen Abutinen. Bienvenida a LatinPyme. Carlos, muchísimas gracias por invitarme a LatinPyme y estoy lista para poder que los colombianos conozcan lo que estamos haciendo desde el ministerio de las TIC. Ministra, un dato de ustedes. En Colombia funcionan 662 emisoras comerciales, 334 en FM y 330 emisoras en amplitud modulada o AM. La gran pregunta que he visto en las redes sociales cuando se conoció la noticia de que ustedes están haciendo una convocatoria para otorgar más licencias a emisoras comerciales en nuestro país. ¿En qué se van a basar? ¿En qué se va a basar el ministerio para otorgar una licencia? Me refiero a que en Villeta puede haber 10 interesados, en Girardot 15 interesados, en el Banco Magdalena 30 interesados. ¿Y ustedes cómo van a escoger esa o esas dos personas para otorgarle una licencia? Bueno, lo primero, Carlos, es que estamos en una primera etapa, que así me lo exige la ley, que se llama manifestación de interés. En esta primera etapa, ¿qué pasa? En esta primera etapa lo que pasa es que el mercado me dice qué frecuencias quieren y luego nosotros, con lo que me dice el mercado de esa manifestación de interés, nosotros le mandamos a la ANE para que la ANE me verifique cuántas de esas frecuencias realmente están disponibles para las diferentes regiones del país. Y de esa manera nosotros ya poder abrir la licitación o el proceso, digamos, ya de selección objetiva para poder nosotros adjudicar esas licencias de esas frecuencias para poder tener más emisoras comerciales, tanto en AM como en FM. Hoy todavía no tenemos las condiciones, frente a la pregunta, hoy no tenemos todavía las condiciones exactas de lo que se va a exigir ya cuando se abra la licitación, pero todos conocen que aquí será el ganador el que más recursos ponga por esa emisora comercial. Es como una subasta inversa. Bien, ¿por qué pensar de pronto en abrir una emisora en AM, teniendo en cuenta que hace muchos años o en los últimos años desapareció, por ejemplo, la onda corta? El AM tiende a desaparecer. ¿Por qué pensó el ministerio de pronto hasta ahora en otorgar unas licencias en AM? Bueno, porque hay en muchos lugares del país donde se requieren emisoras y AM la frecuencia entra de una mejor, digamos, de una mejor manera. Y por eso lo que queremos es tener la posibilidad que nuestros colombianos estén informados, entretenidos y no cerrar ninguna puerta. Yo creo que en esto el mercado me tiene que decir quién está interesado, porque todavía hoy existe tanto la AM como el FM para qué cerrar las puertas a los colombianos que están interesados o de pronto también a los internacionales que están interesados en aplicar a las emisoras de este país. Muchos interesados en una emisora de estas, en una licencia de AM o FM, se preguntan, bueno, ¿por qué hasta ahora el ministerio de pronto se interesó en otorgar licencias AM o FM en una época donde lideran las redes sociales? Miren, fíjense una cosa, a pesar de que lideran las redes sociales, yo creo que todas las emisoras hoy tienen también redes sociales y es como el complemento de poder llegar a las regiones, porque mi único interés es que todas las regiones de Colombia estén informadas por las diferentes, digamos, acciones que tenemos en el gobierno, ya sea por medio de impresos, por medio de radio, por medio de redes o por medio de plataformas. Y esto es una manera de tener pluralidad y que todos estemos de alguna manera informados y entretenidos. Pero adicionalmente, fíjense algo, tenemos solo dos días y medio de haber abierto esta convocatoria, dos días y medio, y ya se han presentado 500 solicitudes entre personas y empresas, digamos, que están interesadas en aplicar a poder tener más frecuencias o tener una frecuencia en emisoras comerciales. Entonces, realmente, hoy hay mucho interés del mercado, vemos cómo en tres días hemos llegado a 500 y si esto continúa, fácilmente van a poder ser 5.000 manifestaciones de interés. Ministra, hay muchos interesados que no saben por qué ha sido la demora en los últimos 15 años por otorgar una licencia AM o FM. Entendemos que una ciudad como Bogotá, Barranquilla, Cali, pues el dial ya está lleno. Uno pasa de emisora a emisora fácilmente, pero hay regiones en el país donde en FM encuentra unos dos o tres emisoras en FM. Es decir, si ha habido campo, pero entonces, ¿por qué la demora para haber otorgado una licencia? Mire, yo lo que creo es que esto había que tenerlo bien estructurado. Hoy el ministerio tiene una mayor madurez y por eso nosotros podemos, de alguna manera, sacar esta manifestación de interés para que este proceso se vuelva un proceso eficiente, transparente y sobre todo con ganancias, más que todo para la gente. Entonces, eso es lo que yo creo. Yo no lo atribuyo a que si quisieron o no quisieron, yo le atribuyo a que las cosas van pasando y van evolucionando. Y la ley TIC, porque esto hay que dárselo también a esas herramientas que nos dio la ley TIC para poder tener de una mejor manera poder abrir estas convocatorias. De hecho, si nos damos cuenta, ya nosotros adjudicamos las de emisoras comunitarias y estamos por las de étnicas y vamos por las comerciales. Eso quiere decir que este gobierno se organizó, el ministerio ya venía con una evolución y de esa manera pudimos salir al mercado a decir qué es lo que ustedes necesitan y cómo nosotros podemos complementar ese esfuerzo. Bien, ya para ir redondeando la entrevista, si nos va bien, si le va bien al ministerio y al gobierno entregando estas licencias para AM y FM, ¿cuándo estarían disfrutando los nuevos propietarios de estas emisoras? Bueno, todo va a depender de cómo se vaya comportando el proceso, porque, por ejemplo, nosotros abrimos hasta septiembre esta manifestación de interés, pero puede ser que alguien me diga, necesito 15 días más. Nosotros consideramos que si todo nos sale bien, a partir del próximo año, antes de que se acabe el próximo año, podríamos estar disfrutando de estas emisoras, siempre y cuando, porque esto es súper importante, una vez se adjudique, quien tiene ya la emisora tiene también un tiempo para cumplir, digamos, con los requisitos de los pagos y de ya poder como hacer la finalización del proceso y eso se demora entre tres a seis meses, los operadores tienen hasta seis meses. Entre más rápido lo hagan ellos, más rápido nosotros vamos expidiendo las licencias. Entonces, depende, digamos, del comportamiento del proceso, pero sí queremos que antes de que se acabe el próximo año, estemos disfrutando de estas nuevas frecuencias. Bien, y ya para finalizar, los televidentes no me perdonarían si no le hago esta pregunta. ¿Cómo van los pilotos de 5G y el país aproximadamente cuándo podría estar disfrutando de esta tecnología que va a beneficiar muchísimo a las empresas y a las personas naturales en materia de rapidez y agilidad en Internet? Bueno, miren, los 5G ya nosotros tenemos ya varios permisos que hemos entregado a diferentes operadores, de hecho ya son seis operadores que hoy ya están implementando en las diferentes regiones del país. Esto, ya hay uno en particular que ya está funcionando en Bogotá y esperamos que el próximo año, de hecho también abrimos una manifestación de interés para 5G para ver cómo el mercado quiere que nosotros abramos la próxima subasta de 5G y poder disfrutar, digamos, de la rapidez que hoy tiene la posibilidad de este nuevo, este nuevo, digamos, sistema 5G donde va mucho más rápido. Y les pongo un ejemplo, un video que se demora tres minutos, con 5G se puede demorar tres segundos y eso es lo que va a permitir que tengamos en tiempo real la información y podamos tomar las respectivas decisiones. Ministra, nos están viendo de diferentes regiones de Colombia, ustedes también tenían un plan o tienen un plan en el gobierno donde va a llegar internet a regiones súper apartadas, es decir, el país va a estar completamente conectado, ¿cómo va eso? Bueno, no, vamos bien, hicimos la subasta, en esa subasta te quiero contar y a todos los que nos están viendo se van implementando en los tiempos que así se estableció, el COVID no ha sido para nada ningún problema para eso y entregaremos para el próximo año las 956 localidades que nos hemos comprometido para tener mayor penetración, pero a eso hay que sumarle el programa de los 500.000 nuevos hogares conectados, las 2.300 zonas digitales y el proyecto que yo llevo en mi corazón que son 10K, 10.000 escuelas conectadas por 10 años. De esa manera vamos a cumplir la meta del presidente Iván Duque, 70% de los hogares conectados en el país. Realmente es una aceleración revolucionaria porque recuerden que conectividad es equidad. ¿Algo más que me quiera contar sobre los temas que hemos tocado ya para cerrar, que no hayamos tocado y que quiera comunicar a través de esta revista? Bueno, no, lo importante aquí y me parece interesante que no es solo conectar, sino conectar con sentido y para eso vamos a desarrollar un programa de los 100.000 programadores para que esto sea justo a la medida de las empresas. Nos han acompañado los emprendedores a estructurar este programa. Muy pronto lo vamos a lanzar y de esa manera vamos a poder lograr unir la oferta con la demanda. Así que el 19 de agosto los colombianos sabrán cuáles son esos requisitos y esperamos que muchos se puedan inscribir porque queremos una Colombia con oportunidades y este sector es el sector de las oportunidades hoy. Ministra, ¿ves cerca la nueva normalidad? Pues yo creo que nosotros somos seres humanos de costumbre y creo que hoy esta es la nueva normalidad. Todos hemos podido seguir trabajando, estudiando, hemos podido estar conectados con el comercio electrónico gracias a la conectividad y también un poco nos ha enseñado que muchas de las cosas que nosotros seguramente hacíamos presencialmente también las podemos hacer virtualmente. Entonces estamos evolucionando, esto es un mundo de evolución y lo más seguro es que vamos a poder tener un tema mixto. La nueva normalidad se va a convertir en virtual pero también en presencial entonces va a ser mucho más interesante y dinámica para poder llegar a muchos más lugares para poder tener más información con mayor rapidez. O sea, realmente yo creo que esto ha sido una oportunidad para el mundo y para el país. Ministra, gracias por su tiempo y espero tenerla en una nueva oportunidad aquí en Latin Pime. Claro, cuando quiera. Gracias. Gracias. Me despido, soy Carlos Grosso y espero encontrarlos de nuevo aquí en la sección de videos de Latin Pime. Hasta pronto.